Pleitazo, se dice que Carlos Rivera y el actor Antonio Gaona se pelearon en los foros de TV Azteca por el amor de Cintia Rodríguez, la actriz aclara esta situación. Ay no, a mi me da mucha risa, la verdad es que hay cosas que de pronto se inventan y siento que tendríamos que ubicar a esas personas como guionistas de telenovela, porque si tienen mucho potencial, pero no, para nada, no hubo ningún enfrentamiento con nadie, todo fue muy bonito, hay una química increíble con Antonio Gaona, que sé que es un amigo y que se va a quedar como de mis mejores amigos para toda la vida, pero nada más. Si es verdad que Antonio Gaona le dijo homosexual a Carlos Rivera, Cintia esto dice. Ay no, no para nada, no, 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 ellos realmente se conocen, hay muy buena onda entre ellos, para nada, no, no, no tiene nada que ver. Si habría posibilidad de que Cintia y Antonio Gaona tuvieran un romance, la actriz contesta. Yo lo amo, ay por supuesto, no, es guapo, es talentoso, es tipazo y lo promociono también porque es un gran amigo y sabe cocinar increíble, eso me dijo y me enseñó que él cocinó en Navidad y todo eso. Pero bueno, no, yo lo adoro y lo amo y creo que son de esas personas que llegan a tu vida para siempre y él lo sabe que va a ser para siempre, pero no, no está enamorado de mí. Último, la exacadémica platica, ¿qué es lo que hace para que este tipo de chismes no le afecte? Si en la academia no aguanta las críticas que te hacen, no estás hecho para ser artista, porque como artista creo que todos los que comparten conmigo la profesión saben perfecto que tienes que, y más que aguantar, tienes que entender de pronto, tienes que entender que de pronto la gente saca sus frustraciones de alguna manera o la gente inventa por inventar nada más, pero mientras tú y la gente que más amas es seguro de lo que tú haces y de lo que tú eres, creo que eso es lo que te da la paz y la tranquilidad.